Francia es un país soberano transcontinental que se extiende por Europa Occidental y por regiones y territorios de ultramar en América y los océanos Atlántico, Pacífico e Índico. Es uno de los 27 estados soberanos que integran la Unión Europea. La Francia metropolitana se extiende desde el río Rhin hasta el océano Atlántico y desde el mar Mediterráneo hasta el canal de la Mancha y el mar del norte. Los territorios de ultramar incluyen la Guayana francesa en América del Sur, San Pedro y Miquelón en el Atlántico Norte, las Antillas francesas y muchas islas en Oceanía y el Océano Índico. Debido a sus diversos territorios costeros, Francia posee la mayor zona económica exclusiva del mundo. Francia limita con Bélgica, Luxemburgo, Alemania, Suiza, Mónaco, Italia, Andorra y España en Europa, así como con los Países Bajos, Surinam y Brasil en América. Sus 18 regiones integrales, 5 de las cuales son de ultramar, abarcan una superficie combinada de 643 801 kilómetros cuadrados y más de 68 millones de personas. 7 culturalmente pertenece a la Europa Latina. Francia es una república semipresidencialista unitaria con capital en París, la mayor ciudad del país y principal centro cultural y comercial. Otras zonas urbanas importantes son Marsella, Lyon, Toulouse, Lille, Burdeos, Montpellier y Niza. Sus islas de mayor tamaño son Nueva Caledonia, Córcega, Kerguelen, Reunión, Guadalupe, Martinica, Tahití y Mayotte. La demarcación política de la Francia continental europea se apoya en sus fronteras naturales, siendo estas, en sentido antihorario, el Mar del Norte, el Canal de la Mancha, el Océano Atlántico, Golfo de Vizcaya, los Pirineos, el Mar Mediterráneo, Golfo de León, Costa Azul, los Alpes, los Montes Jura, el Río Rhin. El Rhin es frontera solo en una parte de su curso, punto desde el cual y hasta el Mar del Norte, no existen accidentes geográficos que delimiten, naturalmente, la frontera con Bélgica, Luxemburgo y Alemania. La isla francesa más importante en Europa es Córcega, ubicada en el Mar Mediterráneo. En la Francia metropolitana las fronteras se extienden a lo largo de 2.889 kilómetros y la línea costera por otros 3.427 kilómetros. En África, Asia, Oceanía, América del Norte y el Caribe, el territorio francés es insular. La Guayana francesa, en América del Sur, es el único territorio continental fuera de Europa, limita al norte con el Océano Atlántico, 378 kilómetros, al oeste con Surinam, 510 kilómetros, al este con Brasil, 673 kilómetros. La mayor parte de la isla de San Martín, en el Mar Caribe, es francesa teniendo una frontera meridional con las Antillas Neerlandesas, 10,2 kilómetros. El territorio de Francia, y su parte metropolitana o continental, limita, al sur, con el Mar Mediterráneo y Mónaco, 4,4 kilómetros, al suroeste, con España, 623 kilómetros, Andorra, 56,6 kilómetros, y el Mar Cantábrico, al oeste, con el Océano Atlántico, al norte, con el Canal de la Mancha, Reino Unido, 22,6 metros, en medio del túnel submarino que los une, el Mar del Norte y Bélgica, 620 kilómetros, y al este, con Luxemburgo, 73 kilómetros, Alemania, 451 kilómetros, Suiza, 573 kilómetros, e Italia, 488 kilómetros. Su territorio insular europeo comprende la isla de Córcega, en el Mediterráneo Occidental, y diversos archipiélagos costeros en el Océano Atlántico. En América, es territorio de Francia a la Guayana Francesa, que limita con Brasil, 673 kilómetros, y Surinam, 510 kilómetros, también la mayor parte de la isla San Martín que limita con la parte neerlandesa de Sint-Martén, 10,2 kilómetros, 102 y las islas y archipiélagos de Martinica, Guadalupe, San Bartolomé, y San Pedro y Miqueló. En el Océano Índico posee las islas de Mayotte y de Reunión, así como los archipiélagos de la Polinesia Francesa, Wallis y Futura y Nueva Caledonia en el Océano Pacífico. Son territorios deshabitados de Francia el atolón de Isla Clipperton, en el Pacífico Oriental, y las tierras australes francesas, Kerguelen y varias otras en el Índico Sur, y las denominadas tierras antárticas francesas, Tierra Adelia y Base de Mont de Urbille en la Antártida. A nivel mundial es el segundo país con mayor extensión de mar territorial, 11 millones de kilómetros cuadrados, 103. Francia posee parte de los Pirineos, frontera con España y Andorra, y de los Alpes, frontera con Italia, ambos al sur. Otros macizos montañosos son el Jura, en la frontera con Suiza, las Ardenas, el macizo central y la cordillera de los Bosgos. El Mont Blanc en los Alpes con 4810,06 metros de altura es la cumbre más alta de Europa Occidental y de la Unión Europea. El punto más bajo del país está en el delta del río Ródano, con 2 MBNM. El territorio cuenta también con llanuras costeras hacia el norte y oeste del país. El campo de Lavanda en la Provenza. Francia tiene paisajes muy diversos, con costas, cordilleras, llanuras, bosques. La mayor parte del territorio metropolitano de Francia corresponde al bioma de bosque templado de frondosas, aunque también están presentes el bosque templado de coníferas en los Alpes y el bosque mediterráneo en el sureste. La cantidad de venados y ciervos en estado salvaje se está incrementando gracias a políticas orientadas con este objetivo. Además se garantiza la protección de las especies autóctonas no domésticas, con la creación de parques y reservas naturales, así como por la reintroducción de especies que fueron exterminadas en el país, oso pardo, lince y bisonte europeo, entre otros. En la Francia metropolitana hay 136 especies de árboles, 104 algo excepcional tratándose de un país europeo. Las especies vegetales cultivadas para consumo humano directo y para la producción agroindustrial ocupan grandes espacios de la superficie francesa, destacándose la vid y el trigo entre muchas otras. Se practica una intensiva crianza y explotación de reces, cerdos, ovejas, cabras y caballos. También abundan especies menores como conejos y aves de corral. La producción agropecuaria representa un 56%, del cual las tierras de labrantío son un 33%, las cosechas permanentes un 3%, y los pastos permanentes un 20%, la masa forestal el 28%, y, otros, el 16%, 105. Las aguas interiores cubren el 0,26% de la superficie continental francesa. Los ríos más importantes de Francia son, en la vertiente atlántica, Loira, Carona, Tordoña, en el Océano Atlántico, y Sena, en el Canal de la Mancha. En la vertiente mediterránea, el Ródano, en el Golfo de León, con su afluente el Saón. También posee una buena parte de las cuencas de los ríos Rhin, Mosa, Mosella y Escalda, que desembocan en el Mar del Norte. El río interior más extenso es el Loira, con más de mil kilómetros. El lago más extenso es el Le Mans, 582 kilómetros cuadrados. Francia tiene 3,427 kilómetros de costas en su zona metropolitana, 4,853 kilómetros incluyendo los territorios de ultramar. 106 y ocupa el segundo lugar en producción pesquera en la UE, excluyendo al Reino Unido. En total las costas francesas son bañadas por los océanos Atlántico, Índico, y Pacífico. La zona marítima de Francia es de 12 millas contadas desde la costa, y su zona económica exclusiva se extiende hasta las 200 millas desde la costa, 11 millones de kilómetros cuadrados. La zona marítima de Francia, la zona marítima de Francia, una zona marítima de Francia, y su zona marítima de Francia, E responding to搜ato es tu mejor transformación. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video